Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Vamos a ver este chismecito. Hola, ¿sigue estando disponible? Sí, está disponible. ¿En dónde entregas? Hago envíos a domicilio en todo México gratis. Entregas personales solo en el estado de Morelos. Bandera roja, cuando te dicen que el envío es gratis. ¿Y cuántos días tardan en llegar a Guadalajara? Uno a dos días máximo. El envío es gratis, solo se paga la mitad del producto para realizar el envío. 125 pesos. Posteriormente deberás pagar 125 pesos al recibir. ¿Ustedes creen que por un producto de 250 pesos a ella le resultaría mandarlo gratis? De verdad. ¿Qué tal? Si le interesó la máquina, ya solo me queda una disponible. Otra bandera roja que te insista con la compra. Y que te diga, hoy es el último día de la promoción. Ya solo me queda una. Banderas rojas por todos lados. Si me interesa, ¿me pasan los datos para el envío, please? ¿Cuánto sería del envío? Ah, es gratis, disculpa. El envío es gratis, solo se paga la mitad del producto para realizar el envío. 125 pesos. Posteriormente deberás pagar 125 pesos al recibir. Sí, está bien. ¿La enviarías hoy? Eso depende de cuándo realices tu pago. El envío se empieza a hacer a partir del momento en que se detecta tu pago. Perfecto. ¿Me mandas la info y la cuenta? Walmart, Superama, Sam's Club, Suburbia, Bodega Horrera, Bodega Horrera Express, Mi Bodega, Telecom, Opso. Se puede depositar en cualquiera de estos lugares o hacer transferencia por si cuentas con tarjeta. Perfecto. En cuanto realices tu pago, me mandas algún comprobante y corroboro que ya se refleje tu pago. Posteriormente te tomaría tus datos para realizar el envío. ¿Me pasas los datos para el envío? En 10 minutos te deposito. Mientras te paso la info para si puedes mandarla, hoy estaría perfecto. Ok, está bien. Sí, porfa. ¿Me pasas mejor tu número para hablar por WhatsApp? Es que por aquí me falla, please. Ya te mandé mensaje. Ya te deposité. Hola, soy la muchacha que quiere la máquina. ¿Me pasas la info para el envío en lo que te deposito, please? Ya te deposité. Hola. Hola, aún no me llega nada. ¿Tienes algún comprobante? Sí, voy. No te creas, todavía no lo depositan. Deja, voy yo a depositarlo. Vale, en cuanto quede me mandas mensaje. Quedan dos minutos. Llegaría mañana o el lunes, ¿verdad? ¿O cuándo más o menos? Disculpa. Mañana más tardará el lunes. Listo, ya quedó. Ok, déjame corroborar. Sí. Sí, aún no me aparece nada. ¿Sí realizaste bien el depósito? Sí, apenas. Mmm, ¿fue en Oxxo? Lo hice hace menos de un minuto. Sí, en Oxxo. Qué raro. Me parece que se debe reflejar automáticamente. Voy a esperar unos minutos más a ver si ya se refleja. Di este número. Ok, pues voy a esperar un rato más. Si no aparece, iré al cajero a lo mejor a donde está fallando la aplicación. Sí, porque ya te lo deposité. ¿Puedes cerrar la aplicación y abrirla? A ver si ya te actualiza. Sí, eso ya lo hice varias veces. ¿Y todavía no te aparece? No, solo me aparecen los 100 pesos que me depositaron ayer. Pero ya te los depité. Deposité. Pues entonces a lo mejor la aplicación está fallando. De todos modos, en el cajero sí se debe reflejar. Sí, porfa, para que el envío sea hoy. Sí me urge. Hola. ¿Ya se te reflejó? Hola. No, iré al cajero en unos 20 minutos. Te aviso. Bueno. Ya fui al cajero, amiga, pero tampoco me apareció. Y le pregunté a un trabajador del banco y me dijo que a veces los depósitos tardan hasta 24 horas en reflejarse. ¡Qué gran mentira! Los depósitos se reflejan inmediatamente y si no se hace el depósito, bueno, cuando es por transferencia, enseguida te devuelve el dinero. ¡Qué gran mentira! Y ahora, te lo juro que te lo deposité. Ahí te mandé el ticket. O sea, y ahora yo perderé mi dinero, ¿o qué? Yo te lo deposité desde la una y no sé por qué no te aparece. Pues tendríamos que esperar a ver si más al rato o mañana ya se refleja. Se debe reflejar la hora exacta, monto exacto y fecha. A ver, ¿me podrías mandar una foto a ver si no está reflejado todavía? Es que si no ya perdí mi dinero y aunque sea poquito es algo que me cuesta ganarme. Ok, espera. Mira, hasta abajo dice inicio. Ahí aparecen los últimos cuatro dígitos. 39, 73. No tendría sentido darte una tarjeta mal. Entonces ya perdí mi dinero. Sabía que me iban a estafar, pero quise confiar. Una cosa es el número de cuenta y otra es el número de tarjeta. Prácticamente son la misma cuenta. ¿Por qué dices eso? Yo no he hecho nada malo. Si quisiera hacer algo malo, ya ni me tomaría la molestia de responder. Hasta te hubiera bloqueado ni te hubiera dado mi número personal. Pero te estoy respondiendo y dando pruebas. Es que yo ya lo he visto como a veces estafan y yo no quiero perder mi dinero. Dinero que me gané con mucho esfuerzo. Ya te mandé varias fotos del ticket y ni siquiera me has pedido la info para el envío. Sí, lo entiendo. A mí igual me han quedado mal varias veces cuando antes hacía envíos sin pedir ningún anticipo. Porque las personas no confiaban. Pues yo sí confiaba en su palabra y cuando les enviaba el producto yo jamás me pagaban. Y ya ni siquiera me respondían y hasta me bloqueaban. Por ahora pido mínimo la mitad del producto para costear los gastos del envío. Me dijiste hace rato que mientras me ibas a mandar tu información para el envío y puse ok. Los datos me los puedes pasar. Pero hasta que se refleje el pago yo no puedo realizar el envío. Ya que ese dinero del anticipo se utiliza para realizar el envío. Pero no me has dicho que datos pides. Yo nunca había comprado así. Porque he visto varios videos donde estafan a la gente. Esta es mi primera vez. Yo ya te deposité y no sé qué puedo hacer. No es mi culpa que no se te refleje. Y ya no sé qué va a pasar pero siento que perderé mi dinero. Ya me había alucinado que me llegaría mañana y ahora ya no. Pues tampoco creo que sea error de la aplicación o de mi tarjeta. Ya que ayer me hicieron un depósito sin ningún inconveniente y se reflejó automáticamente. Si fuera falla de la aplicación aparecería en el cajero. Y si mi tarjeta estuviera bloqueada no hubieras podido hacer el depósito. Te lo hubiera rechazado. Los datos que se necesitan para el envío son. Nombre completo de preferencia de quien vaya a recibir el producto. Domicilio completo. Calle, colonia, municipio, estado, código postal. Dos números telefónicos. Uno de la persona que vaya a recibir el producto y algún teléfono fijo. O alguna referencia personal. Y mi nombre completo y mi número telefónico. Gracias por tu mensaje. En este momento no podemos responder pero hablaremos lo antes posible. Te lo juro ya te pasé la foto. Te deposité 125 pesos. No sé por qué no te ha llegado. Mi dinero. Yo te deposité. Pero ya sé lo que va a pasar. Pero gracias. De todos modos te pasó mi info. Aunque no creo que me lo mandes. Y pues este es el perfil de la persona que estaba ofreciendo las maquinitas de coser. O sea, perfiles más falsos que un billete de 30 pesos. Me imagino que ha de estar creado recientemente porque es lo que hacen. Simplemente crean y crean y crean y crean perfiles para estafar y estafar y estafar. Y la chica todavía me mandó su chisme y tenía la esperanza de que le llegara. Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. Representación. Amiga, datebew 2, 6, 7, 7, 8, 9. Hasta la noche. Amiga, date cuenta. Gracias.